El Movimiento de Regeneración Nacional El Movimiento de Regeneración 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 Yo saludo a mi compañera Mayela Que está dando la batalla muy cercana Es una vecina de toda la zona esta Donde hemos peleado contra el corredor Chapultepec Y donde estamos dando muchas batallas Pues un saludo compañera Y que el triunfo esté contigo Así como con todos los demás candidatos a la asamblea Por parte del Movimiento de Regeneración Nacional No nos vamos a dejar Porque ya estamos hasta la madre Así que no nos vamos a dejar Y con Morena el triunfo es lo que viene Acuérdate compa Pega lo que quieras Haz anusitos, letreritos Lo que esté en tu posibilidad Difunde el mensaje Y también saca a la gente a votar Morena Morena es la esperanza de México